Fumí. Fumí vulvo. Un asito esponjoso, una valla. Necesito para la receta. ¿Quieres que te lo enseñes? Sí. Enséñame el low. Pues toma nota. Vale. Bocadito. Inversión. Mi esterezo refrigero que invierte temporalmente en los valores ofensivos y defensivos. Ah, vale. Esto no lo podía hacer, pero había encontrado algo, creo. Vale, vale, vale. No me preguntes por qué. Pero se ve que mi bocadito inversión intercambia... Vale. Vale. Ok. Vamos a ver qué peticiones más encontramos. El baile del Clefairy. Vamos para allá. Que fijaros... Eh... ¿Cómo era esto? Ah, aquí. 79 horas... Creo que aquí... Va. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, iba a enseñaros la Pokédex. Que la tengo... 100% completada. ¿Vale? Y es que aún encima... Tengo 242 de 242 de misiones. Así que ni tan mal. A ver dónde vamos... Vamos aquí. Vale, a ver si es la heladera. Vamos a ver. Avísame si necesitas objetos. ¿Cómo están... Eh... Mis Pokémoncitos? Están bien. Mira, tengo Arceus en el equipo. Vamos a... A ver Arceus. Eh... Está aquí. ¿Dónde está la de la misión? Está aquí. A ver. A ver. Vamos a ver Arceus qué tal. Mi querido Arceus, ¿qué tienes? Paranormal, sentencia, hiperrayo. Vamos a hacerle paranormal. Me apetecía usar Arceus, la verdad. Polvo, veneno, qué perro. Ostras, que tengo que cambiar... Acabo de dar cuenta que tengo que cambiar esto. ¿O qué? Arceus. Y luego me... Me echan la broquita. Vale. Vamos a... Coger de esto. Tum, turun, tum, tum, turun, tum, tum. ¿Qué pasa, Mothin? Paranormal para ti. Zumbido. Y paranormal para ti. Vale. ¡Anda! No sé por qué le he dado estilo rápido, la verdad. Iba a atacar yo primero. Sí o sí. Entonces. Mira, me quedan cuatro por matar. ¿Me sale algún más? Mira, aquí tengo. Vamos a matar cuatro más. Conseguimos así... Un poquito de... De nivel de experiencia. Joder, qué rabia. Lo bueno que tiene Arceus es que tienes recuperación, tío. La verdad. Si no, lo dejo morir. Confusión. Paranormal. Y hemos matado dos. Me quedarían dos por matar. A ver, vamos a ir a este árbol. Que me saca un... 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 Ah, un Heracross. Iba a decir un Burmi. Venga. Puedo haber hecho ya recuperación, la verdad. No sé qué leches estoy. Mira, otro Heracross. Heracross. Vamos a hacer recuperación. Chao. Cuchillada. No me quita mucho, pero algo me quita. Venga. A ver. Lo siento, no me apetece contigo Parasek. Vamos a matar a este. Y tengo allí otro. Y ya consigo los 25 fallecidos. Vamos a darle... Emite... Vale. Vale. Perfecto. Sentencia. Vamos a ver... Y sentencia. Vale. Pues ya tengo los 25. Así que ya sabéis lo que dicen. ¿No puedo seguir por ahí, tío? Pero por aquí sí. A ver. Cojo esto. Y ya que estoy, quiero terminar el jueguito entero. ¿Sabes? Lo único que quiero dejar es lo de los globos. Pinchar los globos. ¿Vuelve cuando haya luna llena? Vete a tomar por saco, chaval. Vete a tomar por saco. Un War Madan directamente. Pulso Umbrío. A bocajarro, ¿eh? ¿Ve? Como me cundía un Magikarp shiny. Magikarp. Podía salir shiny, la verdad. ¿Cuántos tengo? 8 de 8. Solo he matado 8. La verdad, muy pocos, ¿eh? Magikarp os estáis librando aquí de mala manera, ¿eh? Chajin第 Batista. ¿Ve? ¿Qué es? No hay un libro. ¡ECC es mi libro. No hay un libro. Vamos a pasar. ¿Ve? No hay un libro. ¿Ve? No hay un libro. Vamos a ver Cuando haya luna llena Es que sabe Dios cuando hay luna llena Qué pereza, ¿no? Cuando haya luna llena Me estás buscando cuando hay luna llena No me mola nada A ver Me quejo de vicio, la verdad ¿Hasta cuándo? Hasta la noche Es por si me quiero volver a enfrentar Al Eletrode Que me da toda la pereza del mundo Y en esta Por donde veo si está luna llena O no está la luna llena ¿Dónde está la luna, tío? Que no la veo A todo esto Vamos a hacer Bolas Crear ¿Cuántas puedo crear? 16 ¿Cuántas tengo? Tengo 55 No me interesa Y esto como Vale No veo la luna No veo la luna Vamos a matarte con este Seguro que no he matado Muchos Eletrode Voltors Tierra viva Vale Se finí Y es casi Luna llena No veo la luna No veo la luna AéreQué Perfecto Que menos Seguro que No veo la luna No veo la luna Es работает Vale. Capturada, pues mira. Y ponía que me faltaba uno más para conseguir más experiencia. Así que ni tan mal. Cierra viva, voy a tomar vientos. A ver qué me sale aquí. Heracross, Wormadam, Wormadam. Pues a Wormadam vamos a hacerle ventisca. Venga, venga. Pero cómo me has visto, patrón del mal. Es roca, ¿no? Creo que no lo tengo en... Primero de todo, vamos a matar a este. Y le vamos a hacer... Fuerza equina. Venga. Estilo rápido, paz mental, se sube de todo. Mazazo, mazazo, perro del infierno. Un mazazo. Joder, macho. No lo tengo, pero tampoco quiero liarme aquí. Voy a derrotarlo. Si me resiste la coacola, quizá lo intento, pero paso. Pues mira, movimientos tipo agua, ¿qué haces, Bobolón? Un mazazo. ¡Vamos, macho! La luna se va. Y nosotros vamos a la siguiente noche. hasta la noche más profunda por favor vale, mis Pokémon se encuentran en plena forma ¿es el Gengar, el Haunter, el Alpha ahora? no vamos a intentar capturar otro Lurray y punto, pelota no, no hay Lurray, que valga ni Alpha ni no Alpha hay Luxios vamos a por Luxio ¿cuántos Luxios he matado? mira, por usar Forzaquina no me dicen nada del Luxio vamos a usar Forzaquina, venga Forzaquina muy bien ahí, a todo esto nada, la luna nos llena ¿cuál es el Alpha que sale ahora? ¿no sale el Alpha, soy o qué? esta noche bueno, pues nada vamos aquí directamente y le vamos a dar a la noche más profunda te viene la noche ahí está hay Luxio por aquí Gengaro no seas agresivo que no te echo nada señorito Luxio Forzaquina seis veces voy a ver cuánto me falta no tiene pinta de luna llena a ver cuánto por atrapar recompensa vale bien siete actualizaciones oye, pues 90 puntos me quedan 2500 igual hasta hasta lo logro vamos a venderle a este cosas comprar, vender que necesito vender aquí nada quizá las curas totales esto miel brillante me da igual vamos a vender por vender por vaciar esto un poquito al final puedo conseguir todo lo que quiera y más 100.000 en pepitas polvo estelar para ti hay la madera puedo vender esto no puedo vender esto va me lo voy a quedar y esto ojito podía sacar pasta esto me la chufla y ya está las vallas y todo esto me las voy a coger pero ya está vale 300.000 200.000 pokedólares no está nada mal a ver la luna que sales o no sales cogemos aquí esto vamos a matar al gengar al hunter vamos a matar al hunter fuerza equina que tengo que usarlo vale pues vamos a intentar hacer las peticiones pero no sale luna no sale luna llena así que nada hasta la noche hay ni luz rey ni 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 nada ni luz rey ni hunter fuerza equina le he matado a dos curioso curiosito vale pues intentaremos matarle todas las veces que que pueda vamos a matar a este que yo creo que no lo he matado muchas veces paedon critico pa ti va al contrario de llenarse la luna porque yo la necesito llena manda huevos la tuviese que necesitar de otra manera cuarto menguante o tal me salía llena le he dado hasta la mañana porque soy hipogolón ah solo un ratito le he dado pensé que me había pillado el darle hacia abajo que pokemon citos salen por acá que pokemon citos quieren que yo les debilite sales llena o todo lo contrario sale un raidon no sale raidon para que va a salir raidon si es lo que tengo que matar yo no sale llena la virgen maría no me sale ni pokemon aquí vamos a ver un segundo a la parte de abajo si veo solo veo ese y no es que me interese mucho la verdad bajar para matarlos como que no me interese a tala noce a tala noce ahí va pues me lo ha pillado de milagro supongo porque ha huido sale la luna o no ya no sale la luna no aparece que mal que mal que mal como que me si estoy aquí lo único que me interesa ver la luna como está hago hasta la noche verdad estoy por la noche estoy por la noche voltor 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 vale perfecto a ver me queda un voltor hola 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 vale dos capturados perfecto es de noche tío pero no he visto la luna a ver a ver mobalicom toma en tu cara hola 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 ¿Soy yo tonto o no he visto a la luna pasar? Ximekos, pero... Ay, ha evitado el ataque. Vale, bolita sombra, forza equina otra vez. Tío, ¿es cosa mía o me troleo esto? Me veo en la luna. Bueno, vámonos. Hasta la noche. A ver, otro Rotom. Pues no lo voy a capturar, voy a tratar de vencerlo. No, voy a intentar capturarlo porque seguro que... Algo de punteques. Pues nada, vamos a matarle. Vale, y que le den. Y ya está. Seguro que no he derrotado a ninguno y me dan... Ah, pues había derrotado a uno. Oye, ¿es cosa mía o no está saliendo la luna? Por segunda vez. Igual es que soy yo muy impaciente, pero... Valtor, ¿tú ves luna? ¿Tú ves a la luna? Yo no veo a la luna salir. Un Mr. Abus por aquí. Crítico. Tío, ¿por qué no sale la luna? Estoy de noche. Voy a salir y volver a entrar en la zona, eh. Creo yo. Creo yo. Y va a ser lo más adecuado. Tío, en serio, eh. Pues nada, voy a salir y volver a entrar. Que si, amigo. vamos a volver a la villa y volvemos porque es que se me se me acumula esto y el luna se ve por aquí en la onda es por uno luxio y luxio impatuleno que me hace muchísimo tranquilos que voy yo a por vosotros voy a tratar yo de mataros a vosotros tranquilos suba tú también vas a tener lo tuyo tranquilo con tipo roca pues mira vamos a conseguir ahí cositas me ha pasado esperar hasta que se haga de día tío vamos a ver ahora tenemos ahí un Golbat y aquí otros dos pues vamos a a lanzarla a este 14 y 15 oye le van a dar por saco vamos a hacer otra petición porque me está tocando lo que viene siendo nuevo desastre vamos a ver vamos aquí directamente directamente vamos a curar hombre Jaro como estás compañero eres guapo 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 vale es que no sale la luna tío porque no aparece la luna un último intento de que salga la luna pero no tiene pinta de aquí va a ver yo Golbat está ordenado alfabético vamos a la G de Golbat aquí ya no tengo que matar más capturados de noche pues mira puedo 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 capturar de noche uno Azubat no mato con con roca mientras tanto poder pasadito y te la vi que te vi Jaroca bueno estas chaval vale ahora no me aparecerá ningún Golbat no os vayáis vosotros a creer que esto va a ser tan fácil como llegar decir Golbat a mi pues mira no tío por eso no te quiero vale vale tiene que haber ahí sin que se entere sin que se entere vale capturado y capturado de noche así que perfecto ah mira donde está la luna uh pues está empezando a llenarse vamos a tener paciencia tío porque te cambias vale si está por ahí es que empieza a llenarse creo yo vamos a ver si tenemos suerte este también tiene que matar mamá ha evitado mi ataque pues mira te voy a dar un poder pasado y listo vale de aquí nada capturar dos más sería y evolucionar uno más sí que lo puede evolucionar la verdad aroka más alegro que estés bien y aquí pasando un poquito el rato la verdad no te voy a no te voy a negar que me lo estoy pasando bien con este jueguito me lo quiero hacer al 100% a poder ser lo único que voy a dejar va a ser lo de explotar los 40 globos que me parece un fucking rollo ni lo he intentado pero las veces que lo he hecho mira ahí está la luna no está llena vamos a ver vamos a intentarlo vamos a poner este jugadorcito aquí y ya está y ya está y ya está por aquí de normal y que estoy jugando la liga y voy si no le voy a ganar a estos bueno tengo algún sí tengo no muchos pero mira tengo a gasly pero no los tengo localizados tío se puede poner para que se filtrarlos los tengo 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 a gasly tengo dos más o tres más de hecho creo que un hipoudon hola mi amor ¿tienes hambre ya? vale bueno hace mucho son las 8 y 20 vete pelando el boniato pero parte no pero mete primero el boniato y después de 10-15 minutos metes el salmón que se hace mucho antes ahora voy ¿vale? a ver ¿dónde está mi shiny? mira aquí tengo un hipoudon shiny vamos a meterlo en la 23 los shinies creo que un nibi me salió shiny nibi fue shiny a mi si me lo pasas yo encantado la verdad no te voy a negar que que lo agradezco más más tengo shiny ah mira este starly shiny que me salió por la cara y ni me di cuenta de que era shiny y gasly creo que ya está creo que no tengo ninguno más este no es el gasly shiny vamos a buscar un segundo gasly buscar pero este no es shiny es este es este el shiny y creo que no tengo ninguno más shiny la verdad estaría guay poder filtrar por shiny como en pokemon go que tiene shiny dex la verdad ya le di hasta la noche donde está la luna no está por allí así que tengo que ir a la villa ¿no? para intercambios no he hecho ningún intercambio la verdad sí, sí tengo solo que ahora mismo no lo tengo no lo tendré activo pero sí sí que tengo conexión a internet mira ah espera eh sí tengo que un segundo voy a por la contraseña segundo te paso poques los que quieras ah vale pues yo oye yo encantado de la vida tú pásame los que más rabia te den que yo no soy exigente la verdad no se puede mantener bloquear mayúsculas vale 4 4 me cambio de compañía ahora y ya está vale conectando esperemos unos instantes y vamos a aprovechar y le damos a es necesario actualizar el programa reinicia y actualízalo más tarde guardamos y ahora si si nos pide pues le damos a ver reiniciar vamos a darle a reiniciar es que había logrado unos estos un momento que es esto de opciones de descarga va un minutito es un minutito vale pues tú quieres alguna en especial quieres que te pase alguno tengo todos pero pasables no todos como puedes comprender la verdad si me quieres tener como amigo yo encantado si si ya voy mira ahí tienes mi clave o si en algún momento quieres hacerlo de amigo eso muchas gracias por esos muchas más gracias por esos bits a ver eh como quiero entrar ahí está vale perfecto pues vamos voy a la villa vale no no había conectado aún a la switch llevaba la verdad es que llevaba casi un mes sin tocarla no casi un mes sí casi un mes me la llevé a vigo pero no no jugué en vigo porque no me funcionaba para conectarla a la tele visado vale 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 ya voy vale pues voy a la villa la verdad es que me daría rabia que se me aquí con este no es luna llena de así que no hay ningún problema vale ahora voy progresando pensando muy bien amigo me das 90 puntitos que tienes pensado volver a la villa que mi amigo Haroka quiere el intercambio es aquí si no a lo del dojo en el simbolito ese es aquí no lo del intercambio intercambiar pokemon cercanos jugadores lejanos no 1 2 3 4 8 no me sobra 1 no 8 1 2 no no me sobraba 1 es extra no la clave me he metido bien 1 4 9 es 8 0 0 pasa el simbolito que me salta de wifi fargan tú no creo que seas fargan ¿no? o si eres fargan ¿eres fargan? oh mister mine mi pokemon preferido en shiny es mi pokemon preferido de sobre todo de primera generación y luego bueno tengo el ponita shiny pero ese lo tiene todo el mundo así que ese no cuenta que lo acabo de ver ahí y por qué fargan me da igual me da igual el que me des yo encantado cualquiera es bien recibido el nissel está muy chulo nivel 100 lo tienes bronzong pero son legales o o que nunca había visto un intercambio mi primer intercambio la verdad como muera está muy guay la animación ole bronzong shiny perfecto mira no 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 quería moverlo no puedo moverlo no ver datos a ver si lo has capturado tú cómo se veía esto naturaleza osada pantano carmesí no puedo ver de quién es vale eh magmar también me mola mucho de primera generación la verdad de primera generación mister mine y magmar fuera de blast o install me molan mucho pero son legales haroka a ti si te da igual yo te voy pasando Witzel que tengo mogollón la verdad si te da igual a mí cuando tú cuando tú no quieres pasarme más me lo dices ¿eh? hey mierda perdón aparte nivel 100 todos muchos viciados vamos a ir guardando cositas vamos a llevar esto después a la cocina oye pues muchísimas gracias yo te paso otro Witzel viva relo que espectáculo este chaval me da beats me da sinis eres un crack me das follow yo he encantado de la vida contigo no me puedo quejar la verdad ahí ya está oye oye que lujazo contigo chaval mira aquí tengo otro Witzel para ti Infernape mira luego te voy a dar algún permite si te da igual pero que ha habido ha habido un algo de truco de shiny pero que tengas tantos es la bomba vale perfecto yo no te voy a decir que me pases más Haroka tú siéntete libre si no quieres pasarme más yo no te voy a poner ningún inconveniente yo encantado de la vida aparte mi mujer me estaba reclamando que hiciese ya lo que viene siendo la cena así que muchísimas gracias la verdad encantado de conocerte encantado de que me pases ponemos en el equipo si pero bueno está en nivel 100 tampoco tengo necesidad vas a querer pasarme alguno más o hey que he hecho ahora mira capturados tal capturado mira me das ahí esto eh que iba a hacer yo ah primero de todo vamos a guardar que no sé si se guarda con los intercambios es que la movida de ponerlos en el equipo no es que no quiera ponerlos eh son son una bomba sino la movida de de que ya están en nivel 100 y los que tengo en el equipo es por tratar de subirlos precisamente a nivel 100 eh ah claro como no tenía el internet no me estaba saltando lo de las estas masivas lo que voy a hacer va a ser organizar gestionar mis Pokémon por ejemplo este que me lo has pasado vamos a ponerlo en el reveal de los Sinis este por ejemplo no no es este Bronzor en que reveal está aquí venga va nos pongo todos vamos a poner este me falta el Dewod aquí está y me pasaste alguno más creo que no ¿no? que no son pocos son 5 me diste solo 5 ¿no? yo creo ah no 4 4 me falta 1 entonces ¿no? me diste 5 yo creo ¿puede ser? no me diste otro más el oxagut me diste un oxagut ¿dónde leches metí yo el oxagut? tenía que ser en este redil ¿no? me diste un Dewod no no me diste un oxagut me diste un ahí era otro ah aquí sí me diste un oxagut me diste me diste 5 yo creo que no más Infernite Dewod oxagut y magmar sí me diste solo estos bueno solo como si me pareces en pocos qué grande es el oxagut muy guapo muy guapo la verdad vale la luna no está llena vamos a dormir hasta la noche pero es lo que te digo no me renta porque quiero seguir subiendo quiero subir de nivel no descansar no gestionar mis pokémon quiero subir a estos bueno quiero subir en general a los pokémon muchísimas gracias chavalote que dios te lo pague con con algo que quieras que yo dinero a mí no me pidas que yo no tengo vale a ver de los pokémon citos que me salen por aquí de noche me sale luxio vamos a ver luxio que tengo que hacer con él ah era capturar no me apetece capturar más luxios podría capturar dos más y evolucionar uno pero me da pereza que más pokémon me sale goldbat que goldbat no tenía mucho que hacer tampoco con él goldbat capturar dos más que me da ah mira derrotarlos con tipo de hielo perfecto tengo ventisca tengo ventisquita ahí va mira goldbat de primeras ventisca derrotado perfecto y luxio colmillo rayo no me afecta así que te voy a hacer a ti un fuerza equina vale no es luna llena lo estoy viendo allí este tengo que hacer ey pero que me estás contando amigo que me van a atacar cuatro pokémon ahora mismo este es too bad pues too bad poder pasado goldbat ventisca goldbat ventisca y este no sé con qué somnoliento vamos a darle poder pasado vamos a darle una ventisquita evito el ataque cago en la marsalada a ver poder pasado mira dónde está qué artista soy bajando a ver ventisquita y fuera fuera de aquí a ver zubat poder pasado fuera vale resetear esto que tengo que no tengo más ventisca ventiscas me vine a una que no quería pero bueno no ¡Turum! ¡Estaba una mara! ¿Mantiene el código promoción para 10 espectadores? ¡Claro! Es que me sirve... Vamos a darle fuerza de Kina. ¡Fuerza de Kina! ¡Me tiene que hacer él! Con tipo agua... El Stilix... Claramente lo tengo... Stilix... Derrotados con tipo fuego. Pues creo que no llevo tipo fuego, tío. Vamos a intentar capturarlo. Vale. Capturado. Y alfa capturado. Así que perfecto. Tío, ¿por qué no veo...? ¿Por qué no veo la luna? Uff, está casi llena, eh. Está casi llena. No me lo puedo creer. Vaya petardeo. Bueno... Está puntito, eh. De luna llena. Está puntito de luna llena. Esta o la siguiente es luna llena, eh. Tiene que serlo. Claro. Seguirá. Tiene que serlo. No me lo puedo creer. Tiene que serlo. ¡Gracias! A ver, ¿qué haces? ¡Hunter! ¡Qué susto me has dado! ¡Bobolón! ¡Uf! Creo que no es luna llena, ¿eh? Falta un poquito, ¿no? No es luna llena completa. No, no es luna llena. ¿Qué más alto? Un Voltor. ¡Bobolón! 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 Pues que te den Que te den machote Que te den machote Venga A tomar vientos ¿Descanso? ¿El mío ha aprendido descanso? ¿O puede aprender descanso? No lo sé Vale Vamos aquí A Talanoche Y esta ya sí Tiene que ser luna llena ¿No? Esta ya sí Tiene que ser Luna llenita ¿No? Vamos a guardar Esta parece que sí que es luna llena Esta sí que es luna llena Vamos para allá Rapidito Y vamos a hacer la misión Y corto directo A ver Punto primero No Le he dado la misión Y no sé si lo he capturado Hay una que va a dar esa compasada Una pequeñita Vaya Vaya Bocón Clay Vaya dientecito Tienen en la boca Ve a contarle A Plenio Lo que has visto No lo he capturado No lo he capturado O no he dejado Que se capture Piedra lunar Que ya tenía Hecho por cientas Piedra lunar He inventado Un clefa Sin querer Pues mira Clefable capturado No me entran cosas en el zurrón Que cosas puedo tirar Del zurrón Vamos a tirar esto Noo 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 Bueno Pues nada Vale No lo he 4 veces pues supongo que una quinta lo aceptarás, ¿no? vale, vale, vale vale ahora vamos a ver, Clefairy Clefa una que pena el este capturados capturados por la noche, derrotados no he derrotado ni uno mal, por mi parte semplares evolucionados no me ha hecho falta y vamos a matar otro más ya que estamos aquí lo matamos vamos a matar a este Wormadam no sé por qué le he dado fuerza a Kina pero bueno vamos a hacer un poder pasado vale vale ¿el Budeu quiere que le dé de comer? ¿quién ha hecho eso? qué pesado no puedo irme si me persiguen mira vamos a matar a este con poder pasado ¿y ese reconventisca? sí, ¿no? reconventisca este qué pena pues me falta uno me va yo ya apañado bueno vamos a irnos que va siendo hora vale le entrego a este la misióncita venga 450 450 ojito me queda muy poco ya no me quedan ni 2000 vamos a la villa vamos a hablar de lo que hemos conseguido que tiene esto tío bueno y ya corto vale entrego esto y ya corto vale es abajo madre madre del amor hermoso también hay cleferis bailarines en el zoo entonces debe ser una estampa entrañable me equivoco yo diría yo daría lo que fuese por verla pues vete gracias por tu pesquisa jovencito si sigues así llegarás muy lejos vale baile lunar completado me da posicas y este lo voy a comprar una vez 60.000 pues igual dos dos veces vamos a comprarle no no quiero y listo listo chicos vamos a ver si este me tiene algo no te de bolas pegajosas te la extraña no no era este es este no mira te voy a vender bolitas de nieve esto 50 es que no sirven para vale pues nada me vengo aquí un segundo me falta algo con los rotom no tengo uno dos tres el ventilador cuatro no sé cuántos son yo creo que son más de cuatro elijo un rotom donde tengo dos solo así que aquí hay el corto césped roto un corto césped he aprendido hidrobomba ¿me podrías decir en cuál lo tengo tío la verdad no sé en cuál lo tengo ah pues mira tengo el de agua este me falta el corto césped creo yo porque este es el eléctrico este es el de hielo me falta el corto césped juraría que me falta el corto césped mover 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 bueno las vallitas esas no hacía falta y esta tampoco las vallitas donde no sé dónde las he mandado estas no hacía falta para capturar vamos a ordenar esto ¿qué es esto? seta férrea es patito da esto también ordenadito tengo aquí para darle por lo esfuerzo 8% y para intercambiar aquí también tengo aquí pero vamos para subir de nivel y todo vale pues lo voy a ir dejando por aquí chaval hotel y nos vemos en el siguiente chaval chaval Gracias por ver el video.